Cuando llegaste tú mi vida cambió de forma y yo buscando, buscándote Cuando aún las olas vienen en el mar traen la forma de tus ojitos multicolor Y en la arena dibujar si lo estás, si en la arena te dibujo cuando tú no estás Y en la arena dibujar si lo estás, si en la arena te dibujo cuando tú no estás Cuando llegaste tú mi vida cambió de forma y yo soñando, soñándote Cuando aún las olas vienen en el mar